¿Cuál es el tuyo? Soy profesora de gimnasia. No preguntes cosas obvias. Es profesora de gimnasia. Oh, sí. Casada, soltera, divorciada, looking for somebody, all men like me. No se preguntan estas cosas. Es usted argentina, por lo que noto. Soy de allá. Amo, amo a Argentina. Me ha ido usted. Tengo campos en la Patagonia. Donchetto, por favor. Sueño de medio bariloche. No nos deje ni hablar, Donchetto. Vengo a demostrarle un poco de ejercicio. Me encantaría si ustedes, el público, me pueden ayudar. Si no, andan un poquitito de sus mesas. Les puedo demostrar un poco de lo que hago. ¿Me ayudan? ¿Quieres que hagamos ejercicio? Sí, por supuesto. ¿Contigo allá? Sí, sí. ¿Cuatro? Ah, ok. Donchetto no puede. Yo tengo un problema. Que venga Luis y Ronel. Yo, nomás para que veas lo dispuesto que estoy a hacer lo que tú me digas. Ay, qué exagerado.